Música Estamos de vuelta amables televidentes en este segmento final del programa en el que hemos venido hablando del nuevo código guatemalteco de migración que está en el congreso muy cerca de ser aprobado según nuestros invitados Judit Erazo, Osvaldo Samayoa y Danilo Rivera nos han explicado en este último segmento vamos a pedirles a ellos que desde su mirada y desde la especialidad de cada uno de ellos nos diga qué retos mira para este código, digamos en la hipótesis de que está aprobado ahí no se resuelve todo, ya Osvaldo nos ha dicho, la legislación no cambia la realidad, ¿verdad? y la dinámica social, entonces los retos, ¿cuáles serían los retos? ¿comenzamos por usted? Sí, bueno yo considero que de los principales retos está la construcción de los reglamentos en ese marco es el reto porque está obligando en este esfuerzo de la institucionalidad que se está planteando una relación interinstitucional e intersectorial y ese es un reto bastante fuerte para un estado que es bastante vertical entonces generar este sistema o poner a operar este sistema es uno de los mayores retos y sí creería que otro de los principales retos es el tema a nivel regional a nivel regional Guatemala puede ser como el ejemplo que más o menos se ha ido discutiendo en este Consejo Parlamentario Regional de Migraciones para poder ir armonizando en la región legislaciones similares entendiendo que tenemos un sistema de integración centroamericano entendiendo que tenemos un CA4 que más o menos lo quieren algunas fuerzas quitar, eliminar para promover un enfoque de seguridad pero considero que de ser Guatemala parte del sistema hay un reto muy grande en este sistema de integración para poder ir armonizando las legislaciones Judit Yo me reto, digamos, más grande que identifico es en la implementación efectivamente superar la cultura política digamos que esto plantea una nueva institucionalidad moderna con una visión, con valores, con derechos y que no sea, digamos, cooptada por la corrupción por el clientelismo por las tranzas que ya manifestamos todo el año pasado estar en contra como ciudadanos y ciudadanas la verdad, yo pienso que siempre hay riesgos y que sí requiere también un reto para la ciudadanía en general, para los movimientos sociales estar pendiente de que se implemente este código digamos con transparencia con los propósitos para los cuales fue creado y no se tergiverse en el camino como ha pasado con otros temas Hay que enterarse bien de qué se trata el código Osvaldo, retos Bueno, yo creo que el mayor reto está en que históricamente todos los seres humanos, todas las personas de este país hemos sido instrumentos para que otras personas tengan beneficios para que otras personas se enriquezcan y que otras personas salgan avantes con sus propios intereses y creo que el código nos está poniendo como fin a la persona y no como un instrumento y ponerlo como fin creo que es un principio filosófico de la existencia de un país, de un estado que protege a sus ciudadanos partiendo de eso el mayor reto creo yo es que la institucionalidad realmente pueda responder a la condición humana a las necesidades humanas y a partir de eso nos pueda brindar mejores herramientas de convivencia tanto con nuestros países vecinos como con nosotros mismos en el sentido de poder desarrollar un modelo diferente y que realmente nos permita tener un modelo de desarrollo adecuado Muy bien, muchas gracias agradecemos muchísimo a Danilo Rivera a Osvaldo Samayoa y a Judit Erazo por haber estado con nosotros esta tarde hablando del código guatemalteco de migración la iniciativa de ley 4928 que está por aprobarse en el congreso ya en sus pasos finales la invitación es a todos ustedes, amables televidentes a hacer la discusión y a enterarse de estos temas en donde sea que se desenvuelvan en su trabajo, en su lugar de estudios en su casa, alrededor de la mesa del comedor o de la cocina como muchas veces hemos dicho agradecemos muchísimo su atención y nos estaremos viendo en un próximo programa de Una Mirada Crítica sobre Guatemala Muchas gracias 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 Gracias